Música Muy buenas a todos Hoy os traigo una partidita Donde Entra a jugar con dos personas No las conocía Y contra el equipo contrario que estaban todos Y bueno Al poquito de empezar la partida Uno de los compañeros se fue y nos quedemos dos Y parece ser que Bueno el compañero que quedaba se fue No se, supongo que a enseñarle El camino al otro o algo porque se perdió La cuestión es que a mitad De partida me quedo yo sola contra El equipo contrario Y bueno aún sabiendo que Vas a perder ¿no? Porque jugar uno contra cinco Tienes que tener mucha suerte ¿no? No llevaba silenciador Y bueno Era bastante obvio el final ¿no? Pero bueno aún así pues bueno Me lo pasé bien ¿no? Porque Ibas corriendo por un sitio y para otro Y bueno es A ver el que te encuentras Y lo malo es eso ¿no? Al no tener silenciador pues bueno En el momento que dispare Ya saben donde estás Y van todos para allá ¿no? Y bueno dejando esto ahora a un lado Porque esto es simplemente para mirarlo Quiero daros las gracias A todos los que me habéis apoyado A todos los que estáis ahí A todos los que me hacéis los comentarios En el último vídeo Los que Los que me habéis mandado Y los mensajes privados Os agradezco un montón El apoyo que recibo Y todo esto Y bueno Quiero Subir algunos vídeos Ahora un poco más divertidos ¿no? Me habéis pedido franco Me pedís troleos Que vaya a la Wii Pues bueno a ver Quiero decir que Esta semana Jugaré algunos días a la Wii A los que me habéis mandado Los números O voy a mandar La solicitud De aliado Me la aceptáis Y jugamos unas partidas Y bueno a ver Si tengo un poquito de suerte Y eso Y me puedo hacer Unas partidas Que estén Que estén bien ¿no? Bueno más que unas partidas Unos troleos Y algunos vídeos así A sniper Que quede un poquito así chulo Y así pues subo algo ¿no? Luego quiero también Me voy a subir Unos juegos ¿no? Que los jugaba En En la Play 1 Y bueno el otro día Viendo unos vídeos ¿no? De un par de Un par de canales Que sigo mucho Pues bueno Me acordé ¿no? Me vinieron a la cabeza Esos juegos Y bueno Después de buscar el nombre Y todo esto Que pedí ayuda Y eso Pues he dado Con los juegos que eran Porque yo Hace muchos años Ya no me acuerdo Me acuerdo de De que iba Pero no me acuerdo Como jugar ¿no? O sea me va a pillar Como si empezara a jugar ahora ¿no? Y bueno Ya los subiré Ya veréis que son Son Ya bastante Tienen ya bastantes años Pero me gustaron mucho Y bueno pues Por ir recordando Aquellos tiempos Pues me los voy a subir también Y bueno Quiero subir algunos Vídeos diferentes Y eso Pero Ando Ando bastante mal de tiempo Y estoy poco tiempo por aquí Y a ver si Me puedo espabilizar un poco Y eso Y puedo dedicarle más tiempo Que ya me gustaría Pero bueno En la vida hay que ir haciendo cosas Y Y todo Para todo no hay ¿no? Faltan horas Y bueno A ver como llevamos el vídeo De aquí a A ver De aquí a Poquitos segundos Abandona ya el compañero Ya lo tenemos por allí Era bastante camperillo Si os habéis ido fijando Se quedaba bastante Por la zona Por la que renacía Y es bastante difícil No aún Si con dos Ya Si controlan un poco el tema Mira Si es que se queda por allí Donde renace Donde se queda Más o menos Y por aquí Creo que es Si no es por aquí Ya mismo El chaval Abandona Mira Y ahora quiero Ahora que me acuerdo Quiero decir otra cosa Eh A ver Eh En Wii Es que ya lo dije anteriormente ¿No? Y creo que En Ahí en Wii En Play Ya lo dije anteriormente Y creo que Tiene el mismo derecho A jugar Sea hombre Sea mujer ¿No? Y me molesta Bastante El hecho ¿No? De De Estos Típicos Amiguitos ¿No? Que están de cachondeo Y entras Y bueno Por el hecho De ser mujer Pues ya Ya Ahí es donde van ¿No? Ya es el tema Que tiene Ya un mira Si entre partidas Te tocan Que Están en el equipo Contrario Da igual ¿No? Pero es que Ya que te toquen En la misma partida Y venga y siguen Y venga y siguen Yo si me coges A lo mejor de mala hostia Pues te puedo contestar ¿No? Por ejemplo Ayer mismo Eh Me estuvieron preguntando Y eso Y bueno No me cogieron Me cogieron bien ¿No? Por lo que Opto a pasar De contestar Directamente Lo que hice Fue bajarme El audio Y bueno Ya lo que dijeran O no dijeran Total me da igual ¿No? No los estoy escuchando Pero es bastante Asqueroso ¿No? Encontrarte Este tipo De personas Por lo menos Hay más Que les hace Más gracia Jugar O no les importa ¿No? Que Que este tipo De personajes ¿No? Pero me da Bastante rabia La verdad El hecho De que Porque sea Chica Te vengan Te vengan De ese palo ¿No? Voy a recargar Y además Siempre diciendo Las mismas palabras Y las mismas cerdadas Y las mismas cosas Da bastante de asco Este tipo de personas Pero bueno Es igual Es que tampoco Tampoco se va a arreglar El mundo ¿No? Como es lo que dicen Tiene que haber de todo ¿No? Y bueno A ver Ya dejo Un tema este también Queda Queda poco tiempo Ya Para que termine El vídeo Y ya estaba sola Si Ya estaba sola Ya no estaba El compañero Y bueno Y lo dicho A ver si Me puedo subir Varios vídeos Que quiero subirme De cosas diferentes Y así no es siempre Lo mismo ¿No? Puedo tener un poquito De cosas diferentes Y también Quiero ir a la Wii A Como he dicho antes A jugar con Un poquito Con los que me esperan Por allí La he hecho un poquillo También de menos Yo y la Wii Jugábamos cada día Y Son las viciadas ¿No? También la gente Que dejas allí Que no está en play ¿No? Que a veces Todo un poquito ¿No? Se echa de menos Pero bueno No nos vamos a poner Ahora melancólicos Mira este Donde estaba Y el otro Que me da Perfecto Bueno Ya vamos a entrar Creo En el último tiempo Ya Y me estuve viendo Un vídeo Yo es que No hay muchos canales Que aunque sean de famosos No No los sigo ¿No? Por ejemplo Yo que sé Bueno Es que no quiero tampoco Dar nombres Para que luego no No vaya a ser Que me digan Que utilizo el nombre De De gente ¿No? Para Para yo subir O lo que sea Pero Canales famosos ¿No? El otro día Me estuve metiendo Pero no lo encontré Por uno famoso Lo encontré Porque Digamos Uno de los famosos Había hecho un vídeo Y Se llamaba Como Dios Y me hizo Bastante gracia ¿No? Porque Yo lo encontré Por uno que dijo Yo también soy Dios Y dijo ¿Esto qué es? Y al meterme Pues bueno En el vídeo Lo comentaba ¿No? La prueba que hicieron Tal y tal Digo Hostia Digo Y me dio La de esto De hacerlo ¿No? Y casi Casi Lo consigo ¿No? Pero bueno Ya otro día Si puedo Quiero intentarlo Y si me sale Pues lo subiré ¿No? Ya hace De enero Ese vídeo Que yo vi Por lo menos Era de enero El original No lo he buscado El vídeo famoso Digamos Pero bueno Supongo que más o menos Pues deberá llevar Tres meses o así Y yo lo encontré Bueno Pues aquí me despido Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós